Cuéntame cómo haces tú Para ver otra vez la luz Enséñame a no depender A ser libre y a querer A estar sin ti Muéstrame cómo se detiene Este amor que me atormenta Cómo vas a ser Para esconderte de mí Tu Morelia Ni todas las palabras del mundo Podrá convencerte Que yo en el infinito universo Del deseo te consigo sin mí Y ya nunca más Vas a separarte de mí Tu Morelia Morelia Tantas veces la hice mía Bebí su amor Fue sólo para mí Se ha llevado mis caricias Toda ilusión Mis ganas de vivir Su cuerpo, mi delirio Su vientre, mi camino Su piel, mi adoración Tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo, junto al mar Será la estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado en un telamen Y que nunca morirá Y que nunca morirá Y que nunca morirá No puedes querer La suerte se esconde Se duerme en tu piel Entre corazones Te pierdes Y duele No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Que triste es ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá Sin descansar Tienes la maldición De no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás Que el dolor No sanará Sobre tu espalda Sobre tu espalda irá El peso por querer soñar Y bailas con tu vida No ser la malquerida Te bailas con tu vida Y bailas con tu vida Y sentirás Que el dolor No sanará Sobre tu espalda irá El peso por querer soñar Y bailas con tu vida Y bailas con tu vida Ser la malquerida Ser la malquerida